Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cellphone Argentina, les damos la bienvenida a este nuevo video en el cual, bueno, vamos a hacer un video un poco diferente vamos a grabar con nuestro Samsung Galaxy S6 Edge Plus en calidad 4K bueno, estamos grabando en esta calidad obviamente tenemos el mismo sensor que en el Galaxy Note 5 así que es lo mismo que si estuviéramos grabando con ese telefono o con nuestro Galaxy S6 Edge Plus quería hacer este video para mostrarles a ustedes como filma en su máxima calidad este teléfono así también ustedes pueden verlo el que tiene la posibilidad de poder verlo en 4K, tal ya sea en un televisor obviamente es lo único que ahora hay en el mercado que se puede ver en esta calidad y si no, el que lo pueda ver también en calidad 2K también lo va a ver de una manera perfecta si no tenemos ninguna de estas dos resoluciones lo van a poder ver igual, no se preocupen pero lo van a poder ver en la calidad máxima que les dé su pantalla así que, bueno, vamos a empezar a ir caminando para mostrarles a ustedes también el movimiento que tiene este teléfono al grabar ya que no contamos con estabilizador de imagen en esta resolución si tenemos obviamente estabilizador de imagen en este teléfono pero solamente la podemos utilizar hasta la calidad de grabación Full HD muy bien, la señora me miraba raro porque estaba grabando así que, bueno, esta es la grabación con el Samsung Galaxy S6 Edge Plus en calidad 4K espero que, bueno, puedan verlo en esta resolución o por lo menos en resolución 2K y van a ver la calidad que nos ofrece esta grabación ya estuve haciendo algunas pruebas y lo he estado viendo en la pantalla de este teléfono, el S6 Edge Plus que tenemos calidad 2K y la verdad que se ve bárbaro todo detalle así que, bueno, después me dicen cómo veo en 4K saludos saludos